En la ciudad de Arbing, en China, como cada año se erigieron enormes y espectaculares esculturas sobre hielo. El colosal tamaño de estas piezas es tan impresionante que miles de turistas llegan a este lugar para admirarlas. Este es el festival de hielo más importante en todo el mundo. Pero no solo es el tamaño lo más impresionante del evento, sino los detalles con los que cada artista adorna su escultura. El festival dura tanto como el clima lo permita. Univisionnoticias.com Univisionnoticias.com